Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de la película Hollywood Cars y bueno en esta ocasión vamos a revisar a el Plymouth Fury de 1958 de la película Christine versión Greenlight bueno aquí pueden ver este auto clásico tal cual les dije este de la película Christine recordemos que la película Christine es una película estrenada en el año 1983 la cual está basada en una novela de terror y suspenso del mismo título el cual el antagonista es precisamente este automóvil un automóvil que tiene alma pero no una alma simpática como el Volkswagen Scarabajo o Beedle de Herbie o un alma inteligente como el Pontiac Transam kit del auto fantástico sino más bien sino más bien una este tiene un alma maligna un alma un alma diabólica y bueno bueno recordemos que la marca la marca Plymouth era una marca automotriz fundada por la entonces Chrysler Corporation en el año 1928 la cual hoy en día se llama Fiat Chrysler Aeromobiles y bueno fue fundada en el año como yo ya le dije en el año 1928 y ocupaba el segmento de vehículos efectos económicos recordemos que esta marca dejó de existir definitivamente en el año 2001 se declaró en bancarrota en el año 2021 después de que en el año 1998 Chrysler se fusionara con la alemana Daimler que bueno es propiedad la cual es propietaria de la marca Mercedes-Benz y bueno también recordemos que pese a que recordemos que solamente 15 ejemplares para la película Chrysler fueron desarrollados para este automóvil recordemos que tiene un motor tipo V8 de 5,7 litros una potencia de 305 caballos de fuerza se fabricó entre los años 1955 y 1960 también cabe destacar que su antecesor fue el Plymouth Belver y su sucesor fue el Plymouth Grand Fury y bueno esa es la historia de este automóvil y también de la película bueno bueno aquí pueden verlo bueno podemos ver que las ruedas de este vehículo se deslizan libremente podemos ver que bueno las ruedas son de caucho de hule bueno podemos ver que los colores presentes en el automóvil son el rojo y el blanco para el techo y las y el plomo el plateado para las para los para la línea decorativas y bueno y el cromado plateado para las llantas bueno podemos ver podemos ver que en la parte frontal bueno tiene su parachoques en color plateado lo mismo que para sus faros o luces como quieran decirle y para su parrilla bueno también podemos ver que ahí podemos ver una una que la placa patente dice CQR 741 California y bueno podemos ver que en la parte delantera del capó tiene un una leyenda que no alcanzo a ver para nada y bueno tiene grabado también su capó tiene grabado su limpia parabrisas las puertas también tiene también están grabadas y también está grabada y pintada la cerradura y la chapa de del vehículo de ambas en ambas puertas hacia adentro se puede ver el manubrio o timón o volante como quieran decirle y también los asientos del conductor y de los pasajeros podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de la ventana trasera y laterales traseras son transparentes tiene grabado también su maletero bueno podemos ver que se se puede podemos ver que dice el nombre Plymouth la parte posterior del del de este auto lo que es lo que es la parte de la cajuela o maletero tiene grabado ahí sus luces su luces en color rojo su luces de freno su parachoque también bueno podemos ver ahí la la misma placa patente que ya antes leí y bueno también tiene pintado y grabado la la cerra la cerradura de la del maletero muy muy bonito este autito hay otra parte podemos ver que bueno podemos ver que dice el nombre Fury en este lado y podemos ver que en este otro se puede en este mismo se puede encontrar la tapa del depósito de combustible del depósito gasolina y bueno muy muy bonito este auto lo único de lo único que carece son de espejos retrovisores lamentablemente no los tiene ahora vamos a hacer un comparativo con otros autos que yo tengo de la colección Hollywood Cars bueno un solo comparativo no más vamos a compararlo con el DeLorean DMC12 de Volver al Futuro bueno podemos ver que no hay mucha diferencia en cuanto al tamaño y en cuanto a la longitud de largo entre estos dos vehículos como ustedes pueden apreciar y bueno recomendarlo bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los autos de película también se lo recomiendo 100% a a los fanáticos también de la película Christine se lo recomiendo también 100% y también se lo recomiendo a los que les gustan los auto escala y bueno y como conseguí este autito bueno yo lo compré precisamente en el en en un stand de Autopista 84 en el Mall Paseo Quilín precisamente acá en Santiago de Chile me costó me costó como 6.000 6.000 y tantos pesos creo que eso me costó creo creo que eso no estoy seguro parece que ese fue el precio y bueno y siempre he querido tenerlo desde que lo vi por primera vez y bueno y desde que también salió la colección de la colección Hollywood Cars y bueno ese ha sido este ha sido mi video review y con esto me despido nos vemos hasta el próximo video cuando estén viendo esto recuerden comentar dar su me gusta suscribirse además de activar las notificaciones y compartir todos mis video reviews y con esto me despido hasta el próximo video cambio fuera chao y con esto